No me pidas perdón porque voy a caer, no me inventes mentiras que voy a creer No me hables de cara de arrepentido, la verdad tengo miedo Que me hagas volver Y esto es Cudia de Amor con el grupo Caoba y Raquel García No me pidas perdón porque voy a caer, no me inventes mentiras que voy a creer No me hables de cara de arrepentido, la verdad tengo miedo que me hagas volver No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos Y armar ese rompecabezas de mi corazón en pedazos No me pidas perdón porque corro el peligro que si te perdone y no quiero hacerlo No me pidas perdón que la línea delgada entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu traje en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque antes sigo amando No me pidas que vuelva a caer en el juego de las apariencias Te ha gustado bastante salir adelante y ahora regresas No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón por favor te suplico porque existe el riesgo que pueda perdonarte No me pidas perdón porque no quiero hacerlo ¡Gracias por ver! No me pidas perdón que la línea delgada entre tu y el deseo El deseo de arrancar tu traje en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque antes iba amando No me pidas que vuelva a caer en el fuego de las apariencias Me haces todo bastante salir adelante y ahora regresas No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón por favor te suplico Porque existe el riesgo que puedo perdonarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!